Muy buenos días, miren que esto me lo tenía. Es que, de verdad, desgraciadamente, es que hay gente que el sectarismo político les puede. Les puede por encima de algo tan sagrado como la salud. Son ustedes que hoy, 2 de noviembre, la periodista Ana Rosa Quintana, la presentadora del programa Ana Rosa en Telecinco, ha anunciado que tiene que dejar temporalmente las pantallas porque le han detectado un cáncer de mama. Un cáncer de mama. Bueno, pues yo creo que han tardado 0, la turba propódemita. Todos estos que están siempre arremetiendo contra Ana Rosa Quintana a decir cosas. Y me voy a callar la gran mayoría porque son auténticas farrabasadas que espero que alguien tome muy buena nota y lo lleve ante la fiscalía. Pero cosas tan, entre comillas, tan finas como diciendo a las malas personas, también les pasan cosas. Ya era hora de que esta señora dejase la pantalla. Y bueno, en fin, burradas de todo tipo. Digo que las hay, pero vamos, ustedes métanse en Twitter, pongan Ana Rosa Quintana, tengan ustedes todas las barrabasadas y todas las barbaridades que hay. Insisto, yo lo único que puedo desear es una pronta recuperación de esta gran periodista, de esta gran presentadora. Y a toda esta gentuza que pulula por las redes sociales y que además sobre todo se aprovechan de un supuesto anonimato, pues sinceramente no les deseo ningún mal. El único mal, digamos, que les deseo es que la policía, la justicia caiga sobre ellos y el peso de la ley, incluso que el peso de la ley caiga sobre ellos y que paguen como tengan que pagar. Porque sinceramente, estas atrocidades no se pueden decir. Pero, hijo, ni a Ana Rosa Quintana, ni a Julio Otero, ni absolutamente a nadie. Respetemos, respetemos cuando una persona está con una enfermedad. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que yo, que está claro que soy de las antípodas ideológicas de Julio Otero, cuando se tuvo que retirar también durante unos meses por un cáncer, yo coja y me hubiese alegrado. ¿Qué dirían ustedes? Qué miserable eres, ¿no, Antonio? Eres muy miserable, por decir eso. Os repito, por encima de las ideologías estamos las personas. Pero, desgraciadamente, es lo que tenemos en este santo y bendito país llamado España. La gentuza que aprovecha ese anonimato en las redes sociales para insultar, para abejar, para amenazar, para menospreciar, para humillar y para burlarse. Insisto, no voy a decir a esa máxima de que el karma actúa por sí solo. Pero, de verdad, a esta gente, sinceramente, lo que se merece es que el peso de la ley les caiga encima de ellos. Buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.